Acta de inspección ocular En la partida de Cuerna, término municipal de Macastre, Valencia, a 19 de enero de 1989, el Guardia Civil, especialista en técnica policial y dactiloscopia, agregado por el servicio de la 311 Comandancia de la Guardia Civil, Valencia, procede a efectuar la correspondiente acta de inspección ocular, dando como resultado lo siguiente. Situación del lugar de los hechos Está situado en la partida de Cuerna, término municipal de Macastre, Valencia. Descripción del lugar Los hechos se han desarrollado en la denominada Casita del Maestro. Es una casa construida de ladrillo y barto, siendo utilizada para labranza. La parte frontal tiene dos puertas y una pequeña ventana. La más grande es de madera, que da acceso a un pequeño garaje. La otra puerta es de madera y está forrada de chapa de zinc, dando acceso a la vivienda, abriéndose sus dos hojas hacia adentro. Parte derecha del interior de la vivienda Nos encontramos una habitación con dos camas y una ventana pequeña de madera. A continuación, otra habitación de características similares. Entrando dentro de ella y sobre la cama de la derecha y de forma de cubito supino, nos encontramos un cadáver que al parecer es de una joven. Siguiendo la misma dirección, hay un pequeño pasillo que da al aseo. Entre el aseo y la mencionada habitación, una mesa ovalada, encima unas botellas de bebidas y unas sillas de madera pequeña. Parte frontal de la casa Un aparador que sobre el mismo hay botellas de vidrio vacías. Una ventana de madera pequeña que abre hacia adentro de la misma. Un fregadero de piedra. Parte izquierda de la vivienda De fuera hacia adentro hay una habitación con una cama y unas sillas apiladas. Un mueble de expensa donde se guardan enseres de cocina y unas sillas. Una chimenea construida de ladrillo con restos de leña quemada. Descripción del cadáver Al parecer es una joven de edad, entre 16 y 19 años. Estatura de 1 metro 57 centímetros. Cabello castaño claro. Tez blanquecina. Corpulencia normal. Vestida, jersey jaspeado rosa y gris cuello redondo. Al parecer, hecho a mano. Pantalones vaqueros de la marca Tonys. Zapatillas tipo deporte del número 39. Calcetines azules. Debajo de toda la ropa llevaba más ropa. Un jersey azul. Una camisa de color gris y bolsillo. Una camiseta color negra. Sujetador color blanco. Así como otro par de calcetines de color gris. Bragas de color blanco con un lacito en la parte superior de las mismas. Objetos que portaba en el brazo derecho. Dos navajas de pequeñas dimensiones. De color rojo y negro. Seis pulseras elásticas de tela de varios colores. Una pulsera de cuero negro trenzada. Dos trozos de papel con números de teléfonos e inscripciones. 3405811 vale 3471771 9 horas. Objetos que portaba en el brazo izquierdo. Tres pulseras elásticas de varios colores. Una pulsera de cuero de color negro con el signo Libra. Una pulsera de color marrón con las iniciales José y Rosa. Una pulsera de color negro con una chapa redonda que tiene un dibujo. Una esclava de plata con la inscripción V.M. Blaske. Un reloj con correa de cuero negra marca AENAR de cuarzo. Una alianza con inscripciones POF y LF 8566. Objetos que tenía en el bolsillo de la camisa. Unas gafas de pasta de sol marca Sound Pocket. Un encendedor marca Big Color Blanco. Objetos que portaba en un bolsillo delantero derecho del pantalón. Un frasco de colonia marca Giovanna. Un botón color marrón con dos agujeros. Objetos que portaba en el cuello. Una cadena al parecer de plata. Signos de violencia que presenta la víctima. Examinada la víctima aparentemente no presenta, pero se observa que en la vagina tiene sangre y al parecer restos de semen. En la parte anal se observa que tiene semen. Otros vestigios. Fueron recogidas muestras de sangre y semen para su posterior análisis en el Instituto Anatómico Forense de Valencia por el señor forense del juzgado de instrucción de Requena, dando por finalizada la correspondiente inspección ocular a las 17 horas del día anteriormente reseñado y año en Macastre, Valencia. Salva. Gracias.